Bueno, nos vamos al móvil de Andy, adelante, te vemos Andy, dale. Estamos en el hospital pediátrico, Lagarto, porque los certificados escolares que todos los años son para todos los padres, con sus hijos que tienen que volver a las escuelas, una cuestión engorrosa, bueno, en este año en particular, tal vez sea un poquito más. Pero quiero preguntar a la doctora Angulo, ¿cómo se ha implementado, cómo se ha instrumentado para que los padres puedan obtener estos CUS, estos certificados escolares pronto y con las condiciones correspondientes? Buenos días. Sí, vamos a comenzar a partir del lunes próximo, del primero de marzo, a otorgar turnos para que los padres puedan venir a hacer el CUS, el certificado escolar único y, bueno, lo importante es que son con turnos, porque no podemos, con esta situación de pandemia, tener colas aquí, aglomerado de gente. Entonces, son exclusivamente con turnos. Eso queremos insistir para que la gente no venga acá a solicitarlo, porque no estamos habilitados para dar los turnos nosotros. Se van a dar a través de un 0800, que depende del call center del Ministerio de Salud, es 0800-555-4141. El call center funciona de 8 de la mañana a 20 horas en el call center del Ministerio, es decir que la gente tampoco tiene que llamar para pedir turnos a los teléfonos nuestros. Y, bueno, y la atención, vamos a dar 250 turnos por semana, repartidos por protocolo, con turnos cada 15 minutos, para que la gente no se aglomere. Así que, bueno. ¿Y este va a ser el único hospital donde se realicen este tipo de certificados, doctora? Por ahora nosotros somos los que lo hemos implementado, pero además van a estar los CAPS y otros dependientes de la municipalidad. Por ahora somos nosotros los primeros que hemos arrancado. Lo vamos a hacer durante todo el mes de marzo y abril, con posibilidad de, si no, tenerlo que extender a junio o a lo que sea necesario. Andy. Lo que sí queremos recalcar es que los padres tienen que saber que el certificado único escolar, el CUS, les sirve durante todo un año. Es decir, que si tienen uno del año pasado, de octubre, ese sirve hasta este octubre. Es decir, que no hay necesidad de que tenga que ser de ahora, de enero, de febrero, porque la gente se espera y creen que tiene que ser de este 2021, no. Tienen una validez de un año. Doctora, le pregunto, ¿qué tipo de estudios realizan? Bueno, van a sacar un único turno a través del COL y nosotros acá lo replicamos y van a estar atendidos por el pediatra, por el especialista en oftalmología, por el odontólogo y además los que tienen más de 11 años que se les exige el electrocardiograma, van a ser vistos por el cardiólogo. Los que tengan un electro que sea de este último año lo pueden traer y entonces eso nos agiliza más las cosas. Doctor, pregunte, yo le traslado la cuestión a la doctora. Si, trasladale, por favor, la importancia que tiene que no es un mero trámite administrativo, sino que es un importante documento de detección precoz de muchas cosas que muchos chicos no conocen. Ejemplo, en los ojos, la dentadura. ¿Cuáles son las patologías más prevalentes que ellos ven en estos exámenes? Bien, doctora, pregunta Zabag, ¿cuáles son las detecciones tempranas que realizan a través de estos estudios, de estas consultas, mediante este CUS, que no es un mero trámite, sino que es justamente esto, detección temprana de algunas patologías tal vez o algún inconveniente de salud que pueda tener un niño? Bueno, en primer lugar queremos hacer el hincapié en el control del niño sano. Muchas veces la gente los trae al médico solamente cuando tienen alguna patología o algún síntoma y hay muchas cosas que son silentes y que no se detectan. Entonces, durante todo el año nosotros tenemos turnos otorgados para control de niños sanos, que entraría ahora dentro de este CUS. Además, se detectan muchas enfermedades, por ejemplo, a nivel oftalmológico, muchos niños que ahí detectamos que realmente necesitan anteojos y que si no es mediante el CUS, el niño no se da cuenta, no percibe que un ojo no ve o que está viendo menos y comienzan con retrasos en el colegio. Entonces, el momento este del control es muy importante el chequeo con el oftalmólogo porque más del 50% se detecta que necesitan anteojos y si no era por este medio no se los detectaba. Y después, bueno, el control del odontólogo con respecto a la boca, de que si hay caries, si no hay caries. Bueno, es muy importante el chequeo, al menos una vez al año. El peso, pero usted es por el peso. Insistimos que no tiene que ser ya, pero una vez al año al niño hay que controlarlo. Bueno, respecto, doctora, al peso, el peso corporal del niño y de la niña. Bueno, es muy importante también eso porque puede detectar tal vez una obesidad temprana y están a tiempo de revertir la situación. Sí, y sobre todo con esta pandemia se ha visto, porque nosotros tenemos un centro de obesidad aquí en el hospital y se ha visto el aumento a raíz del sedentarismo. Sí, se lo detecta tempranamente y nosotros los captamos a los niños que detectamos con sobrepeso porque se les hace el índice corporal de peso-talla y lo derivamos automáticamente al centro de obesidad o con las nutricionistas para que se les instaure una dieta, porque de eso ha habido un aumento. Muchas gracias, doctora. No, por favor. Quería decir los requisitos para que la gente no se olvide. Tienen que traer sí o sí DNI, carné de vacunación, eso es indiscutible, y venir con un adulto. Muchas veces vienen con el hermano de 15 años. Y después vamos a dejar de entrar solamente un familiar, un padre con el niño en cuestión. No podemos recibir a todas las familias. Le pido que me repita el número, el 0800, por favor. 0800-555-4141. Muchas gracias. De nada, gracias. Sí, gracias a ustedes. Nagui. Sí, Sandy, gracias. Antes de seguir con nuestra vuelta con los móviles, quería mandarle un saludo a Sergio y sus chicas, que son maravillosas ahí en el restaurante Los Gringos, en Villa Ciudad América. Es espectacular lo que se come ahí y lo que hacen, lo que pidas, lo que pidas. La comida que se te ocurra, te la prepara. Así que le mandamos un saludo a Sergio y a todas las chicas que trabajan con él, que colaboran. Muy, pero muy buena atención.